Entre el día 20 de septiembre y el día 1 de octubre, ¿se le reprochó a usted, por parte del fiscal superior de Cataluña o de cualquier fiscal dependiente de esa fiscalía superior, la actuación de los Mossos de Escuadra en el registro de economía? En absoluto yo estuve el día 21 en una reunión en fiscalía, volví a estar el 25, esos dos días yo estuve en fiscalía y en concreto, vamos, ninguno, y en concreto digo el día 21, soy yo además, nadie dijo en ese sentido ninguna crítica. Yo le planteé al general que estaba presente, es decir, Ángel, yo pienso que una operación del ámbito de lo que hubo ayer, algún tipo de información previa para poder planificar efectivos, te pido pues que… y ahí todo el tema. Ese fue el único comentario sobre lo del día 20. Y aunque no se le expresara ningún reproche, de forma, bueno, pues manifiesta, ¿detectó usted alguna desconfianza por parte del fiscal superior, por parte de, bueno, mandos de Guardia Civil o Policía Nacional que hubiera podido acudir también a alguna reunión que tuvo usted en fiscalía entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre? No, no, no solo no detecté esa desconfianza, sino que el 21, porque fue ese mismo día, que es el, lo recuerdo, pues el primer día que aparece el señor de los Cobos, después del momento que el señor de los Cobos me dice de ir a un despacho y yo le digo, bueno, cuando me explica le digo, yo pienso que esto, el lugar para hablarlo es delante del fiscal, que es quien me ha convocado. Cuando el fiscal empieza a introducir un poco la figura del de los Cobos y lo que él ha pensado, además el fiscal me dice, pero no se lo tome como un de menos, utilizo esa palabra, como un de menos hacia Mossos, tenemos toda la confianza, tenemos, no hizo ninguna alusión, también es de justicia decirlo, al día 20 en concreto, pero me mostró toda la confianza en el cuerpo, esas palabras fueron así. Le pide el coordinador, el señor, el coronel Pérez de los Cobos, que entregue por escrito lo que podría ser el nuevo plan para el cumplimiento de ese auto. Se lo pide, le dice, trapero, tráigame, como el plan que ustedes entregaron en cumplimiento de la 317 no vale, ahora tráigame el bueno para el 1 de octubre, de acuerdo con el mandamiento judicial. ¿Se lo pide? Ni me lo pide a mí, a mí en absoluto no me lo pidió, en las, pienso que fueron dos reuniones más que tuvimos juntos en fiscalía, ni tampoco, es decir, no es que no me conste, me consta, porque lo pregunté a Ferran López, no se lo pidió tampoco, en las que tuvieron después, a partir de la tarde del 25, la primera reunión de coordinación, ni las siguientes, ni las que siguieron, las del día 29, 28, 29 y 30, que también se reúnen. De acuerdo, de acuerdo. El comisario Ferran López, sin ningún tipo de duda, tanto en la primera reunión como en la segunda, dijo que se trataba de un dispositivo conjunto por los tres cuerpos policiales, un único dispositivo, habla de un único dispositivo que tenía por objeto, o sea, él dice, hemos pactado, esa palabra, hemos pactado en primer lugar un binomio por cada uno de los centros, un binomio, dice, mínimo, por cada uno de los centros de votación, después la respuesta del cuerpo de Mossos con los recursos propios, si tiene más recursos, de seguridad ciudadana o de lo que sea, y los de orden público, de Mossos, y a partir de ahí la petición a los cuerpos del Estado, y lo dice, que además pesará sobre ellos, digamos, la mayor parte de lo que es el orden público, porque es quien tiene los recursos. Y eso es lo que informa el comisario Ferran López. Durante el mes de septiembre del 2017 y a la vista de los acontecimientos que se desarrollaron en Cataluña, ¿se planteó por parte de la prefectura hacer un comunicado público, hacer alguna rueda de prensa? Bueno, hay un comunicado, digamos, que sabríamos que acabarían los medios de comunicación, todo y que tenía los destinatarios era interno, pero un poco la voluntad era esa que se supiese, que es el del día, pienso, 23, que dábamos respuesta a las declaraciones que había hecho el conseller Forn en cuanto a la no aceptación de las funciones del coordinador, pero luego sí que hubo, después de la reunión del día 28 en el Palau de la Generalitat, y cuando se nos da la respuesta que se nos da a lo que fuimos a exponer, al día siguiente, el día 29 por la mañana, estando a negar a los que habíamos asistido, los dos comisarios superiores, Ferran López, Joan Carlas Molinero, Emilie Quevedo y yo mismo, ahí sí que nos planteamos la posibilidad de hacer una rueda de prensa. De hecho, lo pongo sobre la mesa, es decir, habíamos salido muy insatisfechos y frustrados de cómo había ido la reunión, pensábamos que era una cosa importante el hecho del riesgo que veíamos si tiraba adelante esa convocatoria, en riesgo para el orden público y la seguridad ciudadana, y hice el comentario de, pensáis que, o sea, lo puse sobre la mesa, es decir, hacemos una rueda de prensa, la verdad que en el primer momento nos decantábamos por hacerla, pero luego pensamos que no, pensamos en hacer un comunicado, se le encargó al propio comisario Quevedo que hiciese un borrador y finalmente declinamos una cosa y otra, cosa que... Que ahora lamenta. Sí, que lamentamos, creo que todos. La reunión que tuvimos, pues también alguna crítica a algunas de las manifestaciones que habían hecho, pues en concreto las concretamos en una del Consejo de Forn y también del vicepresidente Turull, les dijimos que tenían que tener presentes que nosotros habíamos estado notificados por parte del Tribunal Constitucional y también les hicimos una alusión a que habíamos recuperado, nos había costado mucho recuperar, pues la imagen del cuerpo que había tenido durante tiempo, pues una imagen injusta, porque era injusta, pero de cuerpo, pues un poco como represor, que estábamos saliendo cada día en la televisión por actuaciones de orden público y que las actuaciones, pues nos iban también a afectar en nuestra imagen, que no íbamos a pronunciar, pero que nos afectaban y a eso concreto nos contestó que más importante que la imagen de la policía era la imagen del gobierno. Nos dijeron que ellos tenían un mandato, que iban a tirar para adelante y después de eso y después de que él dijera sus palabras y en ese sentido de que iba a continuar con la convocatoria para adelante, yo sí que hay un momento que le dije, porque pensé que no me lo podía ahorrar, espero, presidente, que no tengamos que lamentar una desgracia. Ponemos a la mesa de que uno de los escenarios que puede pasar es que realmente al final opten por esa opción de declarar lo que hablaban, una declaración unilateral de independencia y nos pusimos en la situación, vamos, nosotros, en la cierta gravedad, o no quiero decir, pero que era grave, que no nos parecía una cosa normal y pensamos que podíamos recibir alguna orden que implicase la detención del presidente y de los miembros del gobierno. De las personas afectadas, digamos, o que hubiesen liderado esa acción, digamos. Pero sí que di unas indicaciones, eso es claro, porque una de las cosas que puse encima de la mesa es, bueno, el presidente en primer lugar y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por lo tanto parecía lo lógico y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada, que entendían que era mejor, porque, bueno, para gestionar el cuerpo desde allí y que ellos dos fueron los que se ofrecían esa detención, la hacemos nosotros. Yo sí que marqué decir, bueno, empezar a trabajar un documento, un esquema, como le queremos llamar, sí que dije, esto es un tema, pues que, bueno, tiene una trascendencia y la va a tener de por vida, por tanto, los máximos mandos del cuerpo son los que tienen que asumir las detenciones de los consejeros. Un escenario que podíamos prever, en caso de que pasase esto que estoy explicando, es que el Parlamento, es decir, todo lo que es la citadella, fuese ocupado por gente que se metiesen allí con alguna idea de proteger o de impedir acciones policiales. Por tanto, también trabajar en ese sentido. Gracias.